Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal y si como bien estáis viendo en el título del vídeo estamos en el nuevo evento que viene, pues bueno, para estas navidades en Rainbow Sheet, ¿no? Este evento que ya dijimos en su día, que no sé si os pasa como a mí, pero bueno, en este caso no me he leído ni las introducciones, no me he leído de qué va el evento, aunque sí que es cierto que ya estuvimos bastante tiempo, ¿no? Bueno, hace un tiempo ya sacaron como unas filtraciones de este evento y demás, sí que es cierto que eso, yo, Bandit, Akogis, vamos, nos ha tocado una partida ya comenzada, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues bueno, tenemos ahí, bueno, el nuevo evento, creo que era Legacy Arcade y la verdad es que como digo, una partida ya comenzada y bueno, en este caso, Bandit con Akogis y bueno, Jagger supongo que también tendrá Akogis y demás, ¿no? No sé por qué Smoke, por ejemplo, no le han puesto el buen retroceso en la SMG11, pero bueno, la verdad, bastante, bastante, esta es mi primerísima partida, así que bastante, en este caso tenemos 3-4 con Smoke, que eso es una auténtica locura, así que vamos a darle caña, sí, señor, vamos a ver al Jagger, toma, ja, 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 ja. Madre mía, Jagger con Akogis, dios, ja, 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 que maldita locura, tío, que maldita locura, chavales, ya os digo que, bueno, este evento está disponible para todo el mundo, ¿vale? Ya está disponible para todas las plataformas, perfecto, y la A supongo que también tendrá Akogis, ¿no? La A supongo que también tendrá Akogis, ¿vale? Está tocada, me... está tocado el bug. Bala. Ok. ¿Marto este? Ok, nice. Se vienen muchos vídeos al canal, ¿eh? Sobre este evento, chavales. Como digo, ya está disponible para todo el mundo. Y bueno, vamos a verle caña, vamos a intentar pillar la Aero 4C con Akog. Vamos a ver qué tal, tú. Ok. Ok. Vale. Vale, un año. Ok. ¡Vamos, sí, señor! ¡Hostia, el C4 con el smoke, tú! ¡Po, po, po, po! ¡Hostia, qué sacada de ronda! Tú, una partida, como digo, ya empezada. Y en este caso vamos a intentar la R4C con Akog. ¿Dónde está la A? ¡Vamos! La R4C con Akog, tú, volándose, señor. ¡Dios! ¡Qué ganas tenía de este momento! ¡Madre mía! La R4C con Akog, amigos. En este caso, en este evento, tenemos todo lo antiguo que había en R6 en su día, ¿vale? En 2018. Supongo que, bueno, el Sledge... Es que no sé lo de la SMG11. Ha sido una cosa que me ha sorprendido bastante, que no estuviese como antes. Pero bueno, la verdad que no lo sé. Pero en este caso hemos probado a Smoke con el C4. ¡Qué madre mía! ¡Si nos ha servido! ¡Vaya locura! ¡Locura de evento! ¡Locura de evento pasada! Como digo, vais a tener muchos vídeos hoy. De... De este evento y demás. Por cierto, también han sacado el tema de los Alpha Packs de Navidad. Ver el tema de los packs, ¿vale? Que lo más seguro es que tengáis uno, ¿vale? En el cual os van a dar un operador que no tengáis, ¿vale? De... Del juego. Y si lo tenéis, lo más seguro que os den chapas, ¿no? Reconocimiento gratis, ¿vale? Del juego. No sé cuánto era. Creo que eran 25.000. Pero la verdad es que bastante, bastante era ese. En este caso, sacadito a primera ronda, ¿eh? Me ha gustado tú. Sí, señor. Va. Va. Let's go, tú. El Katkan también. No lo sé. Hay que probar también. Vamos a ver. ¡Oh! La vez de 4C con algo, tú. ¡Ja! Sacadita, sacada, sacada, papá. Dios santísimo. Esto no se mueve, tú. ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura, tú! También te digo una cosa. Me hubiese molado mucho, tío. Que estuviese... Que estuviese... El fast pick de antes, tío. Que sobre todo para la gente que haya visto los vídeos, ¿no? De 2018 comparando y todo el tema de la saco y además de cómo estaban las armas en 2018. Ya os digo que se note bastante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Qué locura, bro! ¡Vamos! ¡Sí, amigo! ¡Vamos! Aguanta, aguanta Se nos complica, ¿eh? ¡No! Y me ha pegado al bandido Es que era imposible, tío Tenía un catcara ahí ¡Oh! El Shagged con Alcord, tío Yo lo quiero probar, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura, tú! Hostia, pero vaya sacada, ¿eh? Estamos aquí Bueno, me voy a poner al bandit con Akog 100%, ¿eh? Me voy a poner al bandit con Akog 100%, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí ¿Dónde está bandit? ¡Vamos, bandit! ¡Vamos! ¡Vamos con Akog, tú! ¡Los alemanes con Akog! ¡Sacada! ¡Literalmente sacada! Vamos a poner aquí una skin guapa A ver, esta skin Que la verdad que no sé ni por qué la tenía Vamos a poner esto ¡Madre mía, bandit con Akog, tú! ¡Dios! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué puto hype tenía por este evento! ¡Y qué hype tenía por probar todo lo de antes, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor, tío! ¡Qué locura! ¡Venga, va! Yo, sinceramente, ya estoy contento Con las jugadas que me he hecho Tanto en ataque como en defensa Son muy sacada, la verdad Así que, bueno Si perdemos Perdemos, pero bien, ¿eh? ¡Ah, no le han dado la Akog! ¡Oh! ¡Wow! No sé, bro No sé ¿Ha puesto algunas cosas sí y otras no? Pero bueno No entiendo Ok Vale, vamos a ver Le he hecho ¡Venga, va! Vas a darle caña a tú A ver cómo se mueve ¡Oh! ¡Es colgado! ¡Dios! ¡Sacada, hermano! ¡Qué cojones, bro! ¡Oh! ¡Qué bien se siente, hermano! ¡What the fuck! ¡Buah! ¡Literal sacada, tú! Vaya sacada Y Bandit Con C4 Por supuesto Ya me dirás tú Vas a ver, vas a ver, sí Vas a jugar agresivo, ¿eh? Vas a jugar agresivo Buena Toma, hostia ¡Bandit y Jäger con Akog tú! ¡Sacada! ¡Sacada! ¡Let's go! Vale, a ver Vas a ver qué tal Vas a ver cómo hacemos esto ¡No! Me ha visto por los pies, ¿no? ¡Fuck! Estaba en principal, tío ¡Qué EFE, bro! ¡Qué EFE! ¡Nada! No pasa nada Porque bueno Vais a tener vídeos, ¿vale? Lógicamente Con cada uno de los personajes Porque ya os digo Que esto es sacada Y de las grandes, tú Va, pues ¡Qué ganas tenía, eh! Tenía muchas ganas, tío De que llegase ese evento ya Y por fin lo tenemos, tío ¡Qué guapada, tío! Sí, señor ¡Qué guapada, tío! Ya sabes que bueno Un like, una suscripción Se agradece mucho ¡Sacada, tío! Me parece una sacada de evento La verdad Sobre todo para recordar Eh... Bueno, lo que teníamos antes, ¿no? Ese bandit ACOG Eh... Jagraco ASACOG No sé Operadores que son muy simbólicos, ¿no? Lo han puesto en este evento Con lo que tenían antes Y bueno Eh... Perdonadme, eh Por si eso y tal Pero es que literalmente Acabo de terminar de comer Y estoy un poco... XD, ¿no? Pero nada, nada, nada Sacada, sacada, sacada Chavales Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece este evento? Si lo habéis jugado ya Como digo Eh... Ya está disponible Para toda la plataforma Tanto PS4, Xbox y PC, ¿vale? Así que lo podréis probar Sin necesidad de actualizar Ni nada Así que bastante nice, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío Sí, señor Qué guapada, tío Qué guapada, tío Está muy guapo este evento La verdad Y aparte En el mapa antiguo de casa Que es más locura Toma Y al final ganamos, tú Nice, vale Pues ahora vamos a jugar con Jagger Vas a jugar con Jagger Y vas a darle caña, tío Ah, solo es Bandit, Jagger y Ash A quien han tocado Pero bueno, da igual La verdad Hago un ataque, ¿no? Pues lo siento mucho Pero yo me voy a poner a Ash Instantáneamente, la verdad Sin pensármelo Ya te lo digo yo Vale A ver Va, va, va Zona de obras No, me la han cogido, bro Me la han cogido, bro What the fuck Ah, qué vida, bro Claro, todo el mundo quiere que Elijamos O quieren escoger, ¿no? A Ash, ¿no? Pero bueno, lo que hay Vamos a ver si A A Glad Le habían tocado algo O lo han tocado algo Lo han dejado como estaba antes Supongo que Como digo, no creo A lo mejor solamente han tocado Ash Jagger y Bandit No lo sé Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver La verdad Yo sinceramente ya estoy Muy satisfecho con lo que he hecho Me parece una auténtica locura Aunque sí que es cierto Que no lo sé, ¿vale? Porque no me he leído Cómo es el evento Y qué han metido Y qué no Pero como se lo hayan metido Ash con Akog Jagger con Akog Y Bandit con Akog Sí que es cierto Que es un poquito Me El evento, ¿no? Y va a ser un día De puro vicio Y luego ya Lo vamos a dejar de lado ¿No? Pero bueno La verdad que A mí personalmente Me mola bastante Y no sé Me gusta, me gusta, tío Me gusta, la verdad Está bastante nice, tío Vaya locura, la verdad Vaya tremenda locura, tío Vale, ok Pues vamos a ver Qué tal, lecho Vamos a darle caña Vale Vamos a ver Ojalá que lo hayan cambiado A ver A ver No, lo han dejado como siempre No, lo han dejado como siempre Vale, pues creo Y me atrevería a decirte Que solamente han tocado A Ash Jagger Y Bandit, ¿vale? Con el tema de Acoge y demás Aunque no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea Pero como digo Creo que solamente han hecho eso Si han hecho solo eso Bastante me, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Porque la verdad Disfrutarlo Vamos a disfrutar igual Porque ya te digo que Tanto Bandit y Jagger Tenía Y Ash Tenía muchísimas ganas de probarlo Y de darle caña, tío Vale Tengo un pavón Yo, tina Voy a matarlo Vale Morbo Nice Ganaremos esto al final O no ¿Cómo lo veis? Vale, se tira Vale Lo tenemos al fondo Va a ser recargado ¡Vamos! Sacada, chavales Espero que se ha gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una sufición Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Sacada de evento Vamos a darle mucha caña A este evento Vais a tener muchos vídeos Un placer como siempre Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos El próximo Chao Nos vemos, gente Un placer